Muy buenas a todos y sean bienvenidos a este canal. Este video tiene recomendaciones de mangas y webtoons coreanos con género fantasía. Chicos, quería informarles sobre algunas cosas de este canal. Ha recibido dos strikes, así que estaré subiendo videos, pero con el miedo de que cierren este canal. Para evitar esto, cuando se trate de recomendaciones coreanas o tailandesas, trataré de solo colocar la portada o una imagen, ya que por ellos estoy así. También agradecer a las personas que están suscritas a este canal. Muchas gracias. Y estaré subiendo videos hasta el próximo año, ya que en estas épocas me es imposible hacerlo. Cualquier cosa lo publicaré en mi página de Facebook. Ahora sí, que continúe el video. Akagami no Shirayuki Hime Shirayuki es una joven con un excepcional cabello pelirrojo. Raji, un famoso pero algo idiota príncipe, se ha encaprichado con ella y quiere hacerla su concubina. Sin otro lugar a donde ir, Shirayuki decide cortar su cabello y huye al país vecino, escapando de los hombres que el príncipe Raji ha enviado en su búsqueda. En su vida, se encuentra con un chico llamado Zen y que se ofrece a curarle sus heridas. Zen decide ayudarla, pero ¿cuál es en realidad la verdadera identidad de este joven con género, comedia, drama, fantasía, romance e histórico? Akatsuki no Yona Yona es la única princesa del reino Kouka, viviendo la vida lujosa y despreocupada como una princesa debería. Ella lo tiene todo, las mejores ropas, cosméticos, los dulces más divinos, un emperador amoroso como su padre y su guapo primo Suho, y su amigo de la infancia y guardaespaldada Hank. Pero un evento cruel e inesperado ocurre que va a cambiar el curso de su destino con género, acción, aventura, comedia, fantasía, romance e histórico. 8000 Years Night Tales En una ciudad que no es ni pequeña ni grande, hay una montaña que las personas evitan. La montaña no está protegida, sino que se evita por ser un bosque prohibido. Con el ambiente lujubre y los rumores sobre los espíritus, la llaman la montaña de los espíritus. En la montaña hay una casa, una casa famosa de mediums, que muestra su gloriosa historia de su patrimonio. Pero una vez hace mucho tiempo un Night Tales vivía allí. La historia de un zorro de nueve colas que vive en el pergamino de esa casa a la espera de poder vengarse, y una chica que podría llegar a ser su medium. Un género, comedia, aventura, fantasía, magia, sobrenatural y romance. Barajuno Kiss Llamamoto Anís, en especial, no se siente atraída por las joyas, ya que su padre le regaló una gargantía cuando era pequeña. Al dársela le dijo que era un amuleto de protección, pero bajo ninguna circunstancia debía quitárselo o si no, un castigo caería sobre ella. A Anís no le gusta la gargantía porque le causa problemas, atrae la atención de la gente y aunque quisiera quitársela no podría, ni siquiera se afloja un poco. Sin embargo, al día siguiente el collar se cae solo. Al suceder esto, unas extrañas cartas aparecen delante de ella, junto con un grupo de chicos dispuestos a recibir sus órdenes. ¿Será este el castigo que su padre le mencionó o con género, comedia, fantasía, magia, misterio, romance, jarem y vida escolar? Carnivorous Princess Yigrinnam Yigrinnam es un estudiante que está obsesionado con sus notas y no tiene ningún interés que no sea estudiar, pero todo esto termina cuando aparece una complicación. El reino animal está furioso con lo que el mundo se ha convertido, así que mandan a la princesa perro para castigar a los humanos y convertirlos en animales. Y de todos los lugares en los que podría haber aparecido, aparece en el cuarto de Yigrinnam. ¿Qué sucederá con este extraño encuentro con género, acción, comedia, hechi, fantasía, sobrenatural, romance y vida escolar? Demon Spirit Zen Manual Un chico otaku que se escapa de casa para cumplir su sueño, que es ir a Japón. Pero al aterrizar el avión y el dar su primer paso es transportado a otro mundo con género, acción, aventura, hechi, fantasía y jarem. Descenso del Fénix La asesina más fuerte de una fuerza especial de asesinato conoció su muerte un día en una misión. Para su sorpresa, ella se despertó en el cuerpo de una niña de 13 años en el pasado. Ella se entera con los recuerdos de la niña de que está siendo intimidada por otros debido a una gran marca de nacimiento en su cara. A pesar de que provenía de una familia de renombre, desde ese momento ella tendrá que vivir en el pasado y enfrentar nuevas dificultades teniendo todos los conocimientos que posee del futuro. Podrá ella sobrevivir con género, acción, aventura, comedia, drama, fantasía, romance, histórico, artes marciales y reencarnación. Hace varios años, el demonio Bibi decidió abandonar el reino de los demonios e ir a vivir al mundo humano. Un año después, delante de la puerta de su mansión, se encontró con un bebé abandonado y llevado por un capricho decidió quedárselo. Pero ahora, 14 años después, ese capricho parece que se ha convertido en algo más serio. El bebé ha crecido y ahora es una chica de 14 años llamada Hannah, que siempre anda a su alrededor y parece sentir por él algo más que mero afecto. Con género, comedia, drama, fantasía, sobrenatural, misterio y romance. Honey Blood La hija de una chamán queda ligada a un vampiro centenario. ¿Es amor o algo más siniestro lo que los une? Con género, vida escolar, comedia, fantasía y romance. Esto es todo por hoy, espero les haya gustado, si les gustó no olviden darle like y compartir. Si tienen otros que pasé por alto, no olviden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Nos vemos para la próxima, matane.